¿Preguntamos a todos? ¿Preguntamos a todos? ¿Preguntamos a todos? ¿Presente, Sastoque? Gracias, amor. ¿Quién me está interrumpiendo? ¿Preguntamos a todos? ¿Preguntamos a todos? ¿Quién tiene el micrófono abierto, por favor? Profe, perdón, interrumpir. Profe, es que a mí se me acaba de ir el Internet y ahorita me puede volver a conectar. A ver si me puedes poner lista. Bueno, dale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, no. Listo. Entonces, continuo por acá con... Ya voy a acabar. ¿Torres, Barça y Tomás, Samuel? ¿Presente, Torres? ¿Isabela Vargas? ¿Presente, Vargas? ¿Presente, Samuel? ¿José Leonardo Vinchira? ¿Presente, Vinchira? ¿Y Teatrán Nicolás Romero? Ahí está. ¿Y está? Ahí está. Listo, amores. Entonces, vamos a ver. Como ustedes saben, estamos tocando el tema de... Estamos con el tema de los gustos, los desbustos, nuestras cosas favoritas, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a continuar con esto. ¿Listo? Acá les traje un video y vamos a revisar también una ficha. ¿Me hacen el favor? Perdón, me van a mandar el pantallazo de la ficha que hagamos el día de hoy, ¿vale? Recádenme un segundo, voy a abrir por acá la pestaña nueva. Voy a empezar a compartir el video porque si no, no es bajo de la noche. ¿Listo? Es rápido y confiadamente. Controla tus correos, documentos y mucho más. ¡Sin re... 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 ¿Cómo estás? Esto es Inglés Fácil y vamos a trabajar likes and dislikes Lo que me gusta y lo que no me gusta Te invito a que te quedes hasta el final para dejarme tus comentarios Gracias Likes and dislikes Vamos a hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta Este es el verbo like en forma afirmativa I like You like He likes She likes It likes We like You like They like En el cuadro rojo tenemos la tercera persona de singular y por eso el verbo aparece con la letra S Negative form En la forma negativa vamos a utilizar un auxiliar En la auxiliar don't o doesn't Observa I don't like spiders Por ejemplo No me gustan las arañas You don't like Y lo que no te gusta He doesn't like She doesn't like It doesn't like We don't like You don't like They don't like Fíjate bien He She It Tenemos Doesn't Y en esa parte desaparece la S en like Interrogative form En la forma interrogativa lo que vamos a hacer es cambiar de lugar el auxiliar y el sujeto Todo lo que sigue después de like con like y lo que sigue después de like más tu question mark tu signo de interrogación queda igual Por ejemplo Do I like snakes? Me gustan las serpientes? Do you like snakes? ¿Te gustan las serpientes? Pues sí, cualquier cosa ¿no? Es un ejemplo Does he like? Lo que sigue y question mark Does she like? Does it like? Do we like? Do you like? Do they like? Y observa otra vez para He She It tenemos el auxiliar Does y el like el verbo ya no lleva S Se elimina en automático cuando tienes tu auxiliar Does o Doesn't Short answers Respuestas cortas Observa bien la parte roja del auxiliar Afirmativo Yes, I do Yes, you do Yes, he does Yes, she does Yes, it does Yes, we do Yes, you do Yes, they do Observa la tercera persona de singular Forma negativa Observa la parte roja que es el auxiliar Nuestra auxiliar está en forma contraída En las respuestas cortas generalmente no generalmente siempre se escribe en forma contraída No, I don't No, you don't No, he doesn't No, she doesn't No, it doesn't No, we don't No, you don't No, they don't Además de like podemos usar otros verbos como adore enjoy hate like que ya lo dijimos o love y queda nuestra oración así El verbo que se utiliza después de estos verbos principales de adore enjoy hate like love van con terminación ing I adore cooking I enjoy cooking I hate cooking I like cooking I love cooking ¿Sí? Entonces lo que tienes que tomar en cuenta es que la parte roja ¿Te acuerdas que para la tercera persona le agregamos S? Bueno, pues aquí va a aplicar la misma regla para los verbos que están en rojo Ok, observa aquí entonces digo I adore cooking We adore cooking You adore cooking They adore cooking Y eso es adoro cocinar Yo adoro cocinar Nosotros adoramos cocinar Ustedes adoran cocinar Ellos adoran cocinar etcétera Con cada verbo vamos a hacer oraciones Y como habíamos comentado el verbo principal cambia cuando lo conjugo con tercera persona de singular Digo He adores watching TV She adores watching TV It adores watching TV Y así voy a hacer con cada verbo Practica con esto para que memorices sobre todo la S Aquí tenemos algunos ejemplos Fíjate es like más el sustantivo o like más el verbo con terminación y en eje Por ejemplo Do you like football? No I don't I prefer basketball Does he like cats? No he doesn't He likes dogs Do they like jazz? Yes they do and they also like classical music En la número uno puedes practicar agregando un deporte distinto Por ejemplo Do you like rugby? No I don't I prefer American football O en la dos Does he like spiders? No he doesn't He likes snakes le le gustan las arañas no le gustan pero le gustan las serpientes Do they like classical music? Yes they do and they also like reggaeton por ejemplo Aquí tenemos otros ejemplos con like más el verbo con terminación ing Do you like swimming? Yes I do Swimming is wonderful Aquí puedes cambiar el deporte puedes cambiar el adjetivo en vez de decir swimming is wonderful puedes decir swimming is fantastic swimming is excellent o puedes cambiar el like playing football Yes I do playing football is great playing football is wonderful Does she like studying French? No she doesn't She likes studying Chinese A ella le gusta estudiar francés entonces puedes cambiar el idioma o puedes cambiar el sujeto Does he like studying Italian? No he doesn't He likes studying Chinese Do they like cooking? Yes they do Aquí puedes cambiar el verbo con ing Do they like dancing? Yes they do Do they like singing? Yes they do Do they like reading horror books? Yes they do What's your favorite singer? Aquí vamos a utilizar expresiones preguntas para hablar de lo que nos gusta What's your favorite singer? I love Pavarotti Si quieres preguntar por alguna otra cosa What's your favorite food? Oh I love spaghetti What's your favorite animal? I love dogs Por ejemplo I enjoy reading and you I like reading too Cuando quieres decir que estás de acuerdo con la otra persona que también le gusta tú también I enjoy listening to jazz and you I like it too Do you like tidying your room? ¿Te gusta arreglar tu cuarto? I hate that En vez de I hate that puedes decir I love it Do do you like walking the dog? ¿Te gusta pasear al perro? I love it Ok Y aquí tenemos un ejercicio In this exercise you are going to change the sentences to affirmative negative or interrogative form Bueno no te escuchamos no te escuchamos se escucha como entre copiao y robotizado mucho cuidado A ver ven ¿Ya? Santiago Ya, ya, ya ¿Sí? A ver el ¿Pero lo hacemos? Juanme cuidado vamos a hacer el ejercicio ¿Cierto? Miren vamos a cambiar las declaraciones a la forma Primero vamos a pasarlo a negativo ¿Listo? Recordemos que cuando nosotros vamos a negar una oración nosotros tenemos que apoyarnos en una auxiliar ¿Cierto? En este caso sería por ejemplo I don't like volleyball ¿Qué significa qué? No me gusta el volleyball Exactamente Muy bien Ahora vamos a ¿Cómo sería quien? She doesn't like her Vamos a pasarlo a la forma de interrogación Entonces para la interrogación tenemos que cambiar de auxiliar y lo mandamos de primera ¿Cierto? Entonces voy a mirar Marito León Sara y Vanessa Por por no se te entiende Hola ¿Hola? ¿Ya me entiendes bien? Ahora sí me golpeo ¿Sí me lo pongo aquí ¿Sí? Sí pero me van a decir ¿Cómo sería Karen Vanessa ¿Cómo sería la la segunda oración esta en pregunta ¿Recuerda que lo que hacemos es pasar No te escucho nada ¿Cuál es la segunda en afirmativa? En pregunta en interrogativa ¿Cuál es la segunda en interrogativa? Dile que toca pasar el auxiliar de primeras Santiago Sanabria ¿Tú sabes? Contéstame porque es que qué pereza yo tener que llamar niños y que no me contesten levantan la mano y yo los llamo y no me contestan Entonces ¿Ya? Entonces Dale Santiago Sanabria ¿No no like like the class? Sí Muy bien Ahora la tres ¿Cómo sería negativa? We like watching TV Dana Nicole ¿Tú me escuchas? Sí señora profe Listo amor ¿Cómo sería negativo? Recuerda que nos apoyamos en un auxiliar ¿Listo? We 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 Buenas Buenas ¿Será ¿Será que tú me puedes pasar la número tres a negativo? Ahí dice We like watching TV O sea a nosotros nos gusta ver televisión Ahora vas a decir a nosotros no nos gusta ver televisión ¿Cómo sería en inglés? Entonces sería We don't don't like watching TV Very good Así es Otra persona ¿Quién se anima con la con la cuarta con la cuarta Vale mi amor chao chao Danielo Laya ¿Tú me escuchas amor? Sí señora pero yo te escucho perfectamente Vale mi amor entonces la cuatro la cuatro dice They don't drinking tea They don't like drinking tea Me la vas a pasar a interrogativo recuerda que pasamos el auxiliar ¿Cuál es el auxiliar? Don't Lo pasamos de primeras ¿Listo? Cuando hacemos pregunta ¿Listo? Mira pasemos el auxiliar de primeras ¿Cómo quedaría? Don Don They Don They They like Drinking Tea Tea Very good ¿Listo? Miren acá la siguiente ¿Quién me quiere ayudar con la siguiente? Otra persona solamente puedo pasar a tres personitas más no más ¿Quién? 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 A ver ¿Quién se anima? Julián David Moreno tienes ganas de participar ahí se te ven las ganas Dale Julián Dime la quinta en afirmativo ¿La quinta? Sí mira dice Do they like living here? Entonces tú lo vas a pasar a afirmativo ¿Qué quiere decir eso? Mira ahí dice ¿A ellos les gusta vivir aquí? ¿Cierto? Lo único que tienes que hacer es quitar el auxiliar ¿Profesor lo copiamos? No mi amor estamos haciendo un ejercicio profesora adivina qué pasó ¿Qué pasó? El tiempo se fue volando Ya son las y cincuenta no lo puedo creer profesora se fue revolando Mis amores nos vemos el viernes bye bye mañana chau 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 Gracias.